Cerca está, cerca está, infinito y el cansan de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Cerca está. Miércoles de la tercera semana de Adviento, del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de las tirpes de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, María le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará al trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando el ángel denomina a María con el título especial llena de gracia, inmediatamente pensamos en la santidad suprema de la Madre de Dios, en su concepción inmaculada. En griego antiguo, cari significa belleza, gracia. Por eso literalmente el ángel declara a María que es la más bella. Así es que gracia significa sin duda belleza, pero belleza eterna, que es principalmente interior en nuestro mundo, aunque esté destinado a revelarse exteriormente. El Señor está contigo, le sigue diciendo. Este anuncio era una de las expresiones comunes de saludo entre los judíos que después ha pasado en nuestra liturgia, donde se repite a menudo. Tienen un significado profundo. Es el deseo de que Dios esté con aquel al que saludamos, y que le done su gracia santificante. La Virgen María es calificada por el ángel como la llena de gracia, es decir, que el Señor estaba con ella de un modo particular. María es la culminación de la historia de Israel. Dios ha descendido a la tierra, está con nosotros y entre nosotros, pero ha venido de un modo especial. En el Sinaí se había manifestado con truenos y relámpagos. Los hombres le temían, ver a Dios significaba morir. En cambio, nadie le tiene miedo a un recién nacido. Y Dios ha venido precisamente así, en la debilidad. Hay también otro elemento muy importante. Él no llega solo. Una mujer lo da a luz. Y por ello es a la vez hijo de Dios e hijo del hombre. Esta verdad fundamental de nuestra fe es el programa de toda la vida cristiana. San Agustín comenta que nosotros también podemos ser madre de Dios cuando dejamos que Cristo nazca en nuestros corazones. Primero nace en nuestros corazones, en caso de María, le nació en su corazón porque lo aceptó, creyó en él. Y después lo recibió en su seno. Es un motivo de alegría, de gozo, el hecho de que Dios se encarne en nuestro mundo. Alégrate, le dijo el ángel a María. Alégrate, te dice el Señor a ti en este momento. El acontecimiento que se avecina no es para menos. Alegrarnos por el nacimiento de nuestro Dios debe ser un acontecimiento que nos colme de dicha. Dios se acordó de nosotros a pesar de nuestra vida imperfecta y pecadora. Que el Señor los bendiga. Cerca está, cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.